Ayer estuvimos en Arroyito, en el torneo provincial. Fuimos con dos competidores, con Yair Rearte, que hace poco estuvimos también en Colonia Carolla participando en un torneo y había ganado, volvió a ganar nuevamente. Y Sayen González Lagos, que participó en Forma, su primera experiencia participando en lo que es PUNC, por ahí, para otras temas, son las catas, la forma, que no es lucha, sino que son ciertas técnicas y movimientos coordinados. Y los dos salieron medalla dorada, o sea, salieron campeones. Así que, bueno, como suelo decir, somos pocos, pero bueno. Lo interesante en el caso de Yair, que el torneo a diferencia del anterior, este sí es clasificatorio para el Nacional, así que está primero en el ranking, en su categoría. Y en octubre, fines de octubre, principio de noviembre, suelen ser las fechas del Nacional en Buenos Aires. Así que vamos bien, y ahí estaremos. Y, como es, esperando seguir fogueo con otros torneos que también nos han invitado. Vamos a ver si participó en septiembre en Mendoza, en otros abiertos, en distintas provincias. Así que vamos a ver si podemos participar. Pero este fin de semana seguramente Yair ahora les contará que va a participar en otro tipo de torneo, que es por equipo, es un torneo muy grande que se hace en Buenos Aires este domingo, primero de julio. Agenda nutrida, la de este año, para la actividad. Sí, 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 la verdad que sí, la verdad que sí. En la parte interna nuestra, bueno, los primeros días de agosto tenemos los exámenes, así que sí, movidito, movidito, sí, sí. Por suerte, por suerte, muy movidito. Y ayer tenemos el caso, es muy particular la situación de las escuelas de, digamos, del interior de la provincia de Córdoba, porque tenemos una gran sangría que es cuando los chicos se van a la universidad. Pero en la universidad está como entrenador Jorge Álvarez, que es integrante de la Selección Nacional, un muchacho con una trayectoria muy importante en el taekwondo argentino. Y él da clases en la Universidad de Córdoba, en la Universidad Nacional. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Lucas Bloise, que es de nuestra asociación, el hijo de Sabonín Diego Bloise, que empezó a entrenar en la universidad y ayer también participó y ganó. Así que, si bien en este momento está representando a la Universidad Nacional, es nuestro. Es nuestro, ha salido de nosotros, se ha formado y ha entrenado y se ha preparado y ha llevado cinturón negro dentro de nuestra escuela. Así que... Es seguro que puedan tener continuidad en esta etapa universitaria también. Sí, 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 tal cual, tal cual. Tenemos potencialmente otros chicos que podrían seguir el camino de él para que no se corte esto, que es nuestro gran problema, que más allá de que estén representados en la Universidad Nacional, que también es un orgullo, puedan tener continuidad desde lo individual, desde las expectativas personales de poder seguir compitiendo a pesar de estar estudiando. Así que también esa es muy buena. Jair, bueno, felicitaciones. Contanos del torneo de ayer. Bueno, sí, participamos, como decía Darío, en el torneo de Arroyito. La verdad que yo tenía muchas expectativas porque me había preparado y una emoción porque la verdad que el competidor contra el que me enfrenté, un metro y noventa y ocho, le llego a los hombros, impone mucho respeto, ¿no? Entonces, uno no se puede dejar llevar por las emociones, uno tiene que estar concentrado, pero, bueno, por suerte, a la larga de la lucha, pude resultar vencedor y, bueno, conseguir el lugar en el selectivo cordobés por ahora, ¿no? Hasta ver si hay un siguiente provincial. ¿Ayer había competidores en distintos lugares de la provincia? Sí, vinieron gente de San Luis, de Mendoza, de Chile. Por suerte fue un torneo muy nutrido también en cuanto a federaciones y escuelas. Si bien es provincial y las federaciones de afuera no, digamos, vienen a hacer un tope, no quedan en la selección ni nada, pero les da más experiencia y a nosotros también poder pelear con chicos de Mendoza, de Chile, dentro de la Federación de Córdoba es una oportunidad única y es genial y nos hace crecer más como escuela también. ¿Tiene otro desafío el fin de semana próximo? Sí, este fin de semana, gracias a una invitación de una escuela de San Luis, de la Federación de San Luis, nos invitan a participar del selectivo de TK5, en un formato de lucha de cinco competidores. ¿En equipo, eh? En equipo, sí. Es un formato nuevo y se va a realizar en el Senar este fin de semana. presentando la Copa Embajador de Corea por tercera vez consecutiva y la verdad que, bueno, ya fuimos el año pasado, quedamos medalla de bronce con Córdoba y este año vamos con otra federación, así que, bueno, vamos a tratar de dar lo mejor y, bueno, entusiasmados por el rendimiento que se me viene dando estos días, así que contentísimo por eso. ¿Cómo es la dinámica de este formato nuevo? Sí, mira, son peleas de cinco minutos. Primero es por categoría de peso, cada uno pelea contra la persona de su peso o de su categoría aproximada y luego, sí, se hace un formato libre, digamos, tiene entradas libres tanto por peso y podés entrar una cierta cantidad de veces y te puede tocar un liviano, un pesado, entonces ahí está esto de ser vivo por el tema de la complejidad que vas a tener un chico muy rápido, un chico muy pesado que pega muy fuerte, un chico de tu peso que vas a estar bien y entonces uno tiene que ir como cambiando todo el tiempo la pelea y se vuelve muy dinámico y muy interesante. ¿Son simultáneas las peleas? Sí, sí, el primer round es de cinco minutos, luego pasa a ser de tres y luego de dos y no se completaron los puntos. ¿Viene bien este año deportivamente? Sí, por suerte para mí este año estás resultando bien dentro de todo, así que falta de entrenamiento, hay que entrenar más, siempre digo, pero contento por los resultados que se han dado, también de parte de la escuela, siempre orgulloso de presentar y estar en la escuela del Saón Darío González que siempre nos brinda el apoyo, a donde hay que ir, vamos, se hace el esfuerzo y bueno, también perteneciendo a la escuela del Saón Im Diego Bloise en Santa Rosa que estoy invitado siempre a participar de las clases y voy, así que por suerte gracias a la federación se me brindan todas las herramientas para seguir creciendo entonces muy contento también. Gracias por ver el video.